Pero, ¿qué dirán de mí? Le gustaba trabajar de equilibrista, andando por cornisas y entre nubes. Pregonera de barrios y jardines, quiso ser, de diarios, columnista. Pero solo llegó a coleccionista, de arañas, paraguas, calcetines y de cuentos, versos y refranes que iba anotando en una lista. Nunca fue una buena cocinera. Pensando y dibujando garabatos, se le pegaban siempre las lentejas. Pero fue una buena madre a su manera. Amó a los animales y a los gatos. Y un buen día se marchó sin una sola queja.